Así nos encontramos a Natalia Aranda en Colón, concentrada, preparándose con todo, luego de enterarse el pasado viernes que representará a Panamá en los Juegos Olímpicos de Tokio, en la modalidad de salto largo. Dieron la noticia oficial, yo estaba aquí en el estadio, estaba realizando los ejercicios y cuando vi el Instagram que lo publicó el Comité Olímpico, yo grité, brinqué, hasta lloré de la emoción. En verdad era un objetivo que tenía en mente poder clasificar a los Juegos Olímpicos. Natalia Aranda estará viajando el 21 de julio a dos días de inicio de los Juegos Olímpicos. Tendrá que terminar su preparación en Panamá, entrenando en el Armando Deli Valdés, con muchas limitaciones. Aquí trabajamos prácticamente todo el ciclo olímpico, como usted lo dice, con lo que tenemos, haciendo el esfuerzo con otras cosas también que compramos con nuestro propio dinero, tanto el entrenador como yo, para poder, por decir, tener algo más y poder prepararnos un poquito mejor a lo que se preparan los demás, pues, por decir. Aquí en el Armando Deli Valdés hemos entrenado siempre. Lo más duro se logró que fue clasificar a los Juegos Olímpicos, creo que dos años peleando en el ranking y gracias a Dios se logró. Claro que me gustaría tener algunas cosas que necesito, que como son unas máquinas de pesa que necesito, que es clave para el fortalecimiento. A pesar de los esfuerzos del Comité Olímpico de incluirla en el grupo de atletas que ya están clasificados y que se están preparando en Europa, todo fue en vano. El tiempo fue su peor enemigo. Cada uno de los atletas de atletismo que tenían la posibilidad de lograr la clasificación, de tener un listado, un campamento previo, en la primera fecha de salida era hasta el 19, pero como el 29 de junio aún no habían dado el listado oficial de los clasificados y todo lo demás, el presidente de la federación decidió sacar mi nombre del listado. Ya cuando dieron la noticia de que sí había clasificado, entonces ya lastimosamente era tarde. Natalia Aranda será la primera colonensa en representar al país en unos Juegos Olímpicos. En cada competencia que he estado, esta es la más importante para mí y estoy más que segura que voy a dar lo mejor de mí siempre. y confiando en Dios de que primero que todo clasificar a la final y luego, como quien dice, pelear hasta lo último para entrar en el podio.